Un saludo a los ópticos de Alcalá de Henares. Es que no, a Ángel Fersán, es que lo veo todo claro. No me extraña nada. Me han hecho unas gafas estupendas en la óptica de Ángel Fersán, que son todos gatoadictos. El optometrista, el médico, el otro, el de la moto, son todos gatoadictos y hay que saludarles. Y además te permiten ver las cosas más claras, con lo cual contribuye a que el programa sea mejor. Si quieres ver las cosas claras, aquí es Alcalá de Henares, allí es don Ángel Fersán, y hacerse las gafas. Instrumentalización y de generación democrática. Ese es mi titular. Los ministerios están en la guerra sucia, lo hemos puesto en titulares.